Hay lugares, escuche esto, hay lugares, hay momentos, hay espacios que Dios propicia para hablar a nuestro corazón de una manera especial, profunda Y quizás esto que estás pasando hoy sea ese espacio Un espacio donde Dios va a mostrarte una faceta gloriosa de Él Un Dios de esperanza que te forma como Él quiere Aquellos que son hijos no se escapan de su mano Por más rotos que se sientan o que estén no salen de su mano Él tiene cuidado de nosotros